Remedios caseros para aliviar rápidamente el herpes labial El herpes labial o también conocido popularmente como fuego, es un brote causado por el virus del herpes simple del tipo 1, que generalmente se transfiera a través de un beso o un contacto cercano con alguien que tiene el brote activo. El herpes labial. Una vez contagiado el virus, este permanece en el organismo de por vida y la infección por herpes puede aparecer desencadenada por factores como la fiebre, infecciones, estrés, quemaduras por solo alergias a la comida. . Según la información del portal web Medline Plus, casi todo el mundo ha contraído el herpes labial al llegar a la edad adulta. Usualmente el bote pasa por cinco fases, que son, hormigueo, ampolla, drenaje, formación de costra y curación. . Esta última es la fase más contagiosa, ya que la ampolla se revienta y drena el líquido. . Lo ideal es detener los brotes de herpes labial antes de que curran, es decir, durante su primera fase. . Sin embargo, si fue inevitable llegar a la ampolla, existen varios remedios caseros que pueden ayudar a combatir este problema para acelerar su sanación. . Cubrí tu herpes labial. . Muchas personas cometen el grave error de maquillar la herida de herpes labial para que no se note tanto. . . Sin embargo, esto puede evitar que el proceso de sanación cede rápidamente y puede prolongar la ampolla. . En lugar de utilizar maquillaje, se recomienda aplicarse una capa de vaselina para mantener lo seguro de las bacterias y acelerar el proceso de recuperación. . Asimismo, procura utilizar protector solar al salir para prevenir más daño. . Pomada para labios. . En el mercado se pueden conseguir pomadas con docosanol, que también aceleran el proceso de recuperación del herpes labial. . Si se va a exponer al viento o vive en un lugar árido, procure utilizar una pomada para los labios para evitar que le salgan las ampollas. . Alimentación recomendada para combatir el herpes labial. . Existen determinados alimentos que nos pueden ayudar, ya que contienen un aminoácido llamado lisina que combate el herpes labial. Entre ellos encontramos la leche, el pescado, la carne y las legumbres. . . En cambio, los alimentos que contienen un aminoácido llamado arquinina pueden ser favorables para el virus. Entre estos alimentos encontramos, el chocolate, frutos secos, cacahuetes y almendras. . Té negro. Si ya tienes la lesión de herpes labial, coloca una bolsita de té negro directamente sobre la herida y frótala unos minutos. Este remedio te puede ayudar a reducir el dolor y sanar la ampolla. . . Ajo. . El ajo es un alimento conocido por sus propiedades antivirales y antibióticas que nos puedan ayudar a combatir una gran cantidad de virus. . Para combatir el herpes labial lo ideal es cortar un ajo por la mitad y ponerlo directamente sobre el brote. . Leche. . La leche, como hemos comentado antes, contiene licina, que es un aminoácido que ayuda a acelerar el proceso de recuperación del herpes labial. . Para esto simplemente sumerge un algodón en leche y aplícalo directamente sobre el brote. . Lo ideal es utilizar este remedio desde que se inician los síntomas de hormigueo en los labios. . . Tomate y aloe vera. Para limpiar diariamente el brote de herpes labial puedes aplicarte pulpa de tomate unos minutos y posteriormente ponerle pulpa de aloe vera. . El aloe contiene ingredientes muy saludables para la piel y puede ayudar a secar rápidamente el brote. . . Limón sutil o lima. . El limón sutil o lima posee propiedades antivirales y antibióticas que nos puedan ayudar a combatir la infección de herpes labial. . . Para aprovechar sus beneficios, simplemente aplícate unas cuantas gotas de su jugo directamente sobre el área afectada unas tres veces al día. . Miel y vinagre. . Tanto la miel como el vinagre tienen propiedades antibióticas que pueden ayudarnos a combatir el herpes labial. . Para aplicarlo en el brote simplemente mezcla una cucharada de miel con un poco de vinagre y aplícalo directamente sobre la herida utilizando un algodón. . . Prevención y cuidado. . Es muy importante deshacerse de cepillos de dientes, labiales, toallas o cualquier artículo que haya entrado en contacto con el brote mientras estuvo presente. . . Es probable que estos elementos se hayan contaminado con el virus del herpes y su uso posterior podría causar nuevas ampollas. . En lo posible, se debe evitar reutilizar tazas, tenedores u otros artículos sucios. . Procura mantener a mano un gel antibacteriano para limpiarte las manos frecuentemente y liberarlas de posibles bacterias. . . . . . . . Gracias por ver el video.